¿Cómo fueron tus primeros inicios de la música? ¿Cómo conseguiste tu primer instrumento? ¿Te acordás? No, pues este, es algo, es algo, pues digo, no incómodo de decirlo, porque, pues sí, como dices, vengo de una familia, es, no, no, no digamos que tampoco, que también anduve vendiendo chicles en la calle, y que anduve de, no, 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 gracias a Dios que no, pero tampoco digo que no, yo andaba acá en mi, no, no, tampoco, o sea, pues termino medio por decir. O sea, término medio, mis principios, como todo principio es difícil, ¿me entiendes? Sí. Todo principio es difícil en la vida, todo, hasta para un niño que se para y que quiere caminar, se tropieza, ¿qué hace el niño? Llora y se para y vuelve a caminar, para el rato ya no lo vas a parar, digo, así, así. ¿Y con la música cómo fue? Lo mismo, lo mismo, mira, como yo fui el primer individuo en Monterrey, Nuevo León, mi tierra, que se atrevió a interpretar este género de música colombiana y vallenata en Monterrey, que en Monterrey tenemos nuestro folclor, que es el corrido, que es la polca, la redoba, el chotís, el huapango, o sea, y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y échale a la compadre, ¿sí? ¿Cómo a alguien se le ocurre meter un folclore que no es de él meterlo y meterlo y meterlo y meterlo y meterlo hasta que quedó? A ver, aquí tienes al pionero, aquí tienes al rebelde del acordeón ¿De ahí viene el tema de la Comisión? De ahí viene, sí, de ahí viene, sabes, sí, lógicamente Fue difícil Pero eso no me doblego a mí Dije, ay chingados, ¿cómo? Aquí hay buen ritmo Hay buena letra Hay buenas canciones Vamos a seguir trabajando Trabajando, trabajando, trabajando Y hasta que por fin se logró Claro Grabé mi primer disco Pegué Vienen otros Pegaron Y para el ratito Uf, así era Con mucha energía Claro O sea, me parece que lo equivocas Es que la gente baile, ¿puede ser? Es que a mí me cae muy mal He visto, he ido a unos conciertos Oye, pues qué onda Si no tienes ganas, vete a dormir al hotel Tómate un café y duérmete o algo Yo creo que la gente espera Esa entrega Esa energía Y eso es, o sea, órale, vámonos Échale, no No va a estar ¿Verdad? O sea, eso es lo que Yo creo que eso es lo que le gusta a la gente Y por eso es que Mi banda Que la traigo También la traigo bien conectada O sea, eh Vámonos Pum, pum Échale Así la gente sale conforme Contenta A gusto Y otra vez que vengas Vuelve a ir Si no otra vez que vengas No, hombre Ese señor Se duerme ¿Qué buscas generar en el público? Alegría Alegría Que se olviden un poco de todas las penas que traen Porque todos tenemos penas Olvídate de lo que debes Olvídate de lo que De lo que te hicieron Olvídate de todo Olvídate de todo Menos de mí Es una canción que dice Olvídate de todo Menos de mí Y empieza Con el tequila Y acá y todo Con el tequila Ah, pues claro Como buen mexicano Y ahora vas a presentar en Argentina Aquí presente, compa, ¿no? Aquí presente Pero va a decirlo Aquí presente, compa ¿Hay que decirlo con esa voz? Sí, claro No va a decir Aquí presente, compa No, no Como que no, no Aquí presente, compa Que desde acá salga Así, así Con ganas, ¿no? ¿Y a qué te referís? ¿Aquí presente? Es que aquí estoy presente Aquí presente, compa Y leí Compa es un término De compadre en México Eh, ¿qué onda, compa? ¿Qué onda, compa? Oye, compadre, te veo ya Oye, una cheve, compadre Entonces aquí presente, compa Ok Sí Y puede ser que esté dedicado A Gabriel García Márquez, leí Eh No No, no, no te voy a decir Ay, no, no, no No, no, no Mi relación con el maestro García Márquez Que en paz descanse Fue muy efémira Muy, ¿cómo se dice? ¿Efímera? ¿Efímera? Efímira es otra cosa Efímera Fue poco, no Pero muy bien logrado todo Eh, pues yo toqué Él bailó Me pidió una canción Se la grabé Ya no se la puede entregar Porque se murió Oye, ¿ya? Puede ser una canción de ahí Hay una canción que es para él Hay una canción en el barrio En el disco este de aquí presente, compa Que la grabé especialmente Porque él me la pidió Una vez que estuve en Monterrey, México En mi tierra Me invitaron Le toqué Y él se puso a bailar Y como que le gustó Y luego se encaminase a mí Y me dice Oye, ¿es el sonido 3? La reina de cumbia Le digo No, maestro, no la traigo Y dice Grábala, está bonita Le digo, ok La voy a grabar La voy a grabar Y le voy a regalar el disco, maestro Ahora después Se me adelantó la huesuda Y la pelona Pero igual Yo lo hice Por eso es que ando hablando Tocando por todo el mundo Cumbia Reina de cumbias Cumbia De mi región Cumbia Reina de cumbias Cumbia De mi región Vámonos, compadres Salud, Jópez Buenos Aires Argentina, compadres ¡Adiós, compadres! ¡Adiós, compadres! Cumbia Cumbia Reina de cumbias Cumbia De mi región Cumbia Reina de cumbias Cumbia De mi región Un pasecito De guacharaca Ahí, muchachos Cumbia ¡Adiós, compadres! ¡Adiós, compadres! Cumbia de mi región Cumbia reina de cumbias Cumbia de mi región Un abrazo Cumbia de mi región Cumbia campanera Baile mi cumbia campanera Cumbia campanera Baile mi cumbia campanera Suename esa caja Julio Que la cumbia ha comenzado Hagan la rueda señor Que la cumbia ha comenzado Punta de salir el sol Esta cumbia se ha acabado Punta de salir el sol Esta cumbia se ha acabado Cumbia campanera Baile mi cumbia campanera Cumbia campanera Baile mi cumbia campanera ¡Adiós!